¿Usted cómo anda? Yo ando bien Tengo que hacer una cerveza ¿Tiene que hacer una cerveza? Vamos a poner una canción aquí Patrona Segunda Tengo el bajo sexo para escuchar canciones ahora ahí con una patrona ¡Echanos una canción! A ver, a ver, a ver Ya la tienes ¿Para qué estás pillando? Si no la vas a comprar ¿Ya ves que te dije? Si no la vas a tocar, tócala la muñeca Te pregunté, ¿cuál canción querías y yo te la puse? Una de desmadre Ni de Paquita ni de la otra Una de desmadre Ahorita voy a empezar Ahorita voy a empezar con esa que digo ¡El Timing Tan! ¡Eso! Agárrate porque los curvas están medio No vayas a salir No vayas a salir Bajo sexo Dale ¡Échale mi chuy! ¿Tampoco hay señal? Aguanta, 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 estoy definando Ya me raro el mes de favor Ya va a quedar, ya va a quedar ¡Eso! ¡Rasquete! Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy al mismito galán ¿Y el grito pochichado? ¡No! ¡Anda ven a pagar! ¡No! 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 ¡Anty Pinche! Yo soy como los cantantes, tengo una en cada ciudad, la que me quiere la quiero, la que no pues me da igual, no puedo ser de otra forma, pues así era mi papá. Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja, me gusta dar serenata a las mujeres hermosas, ya no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra.